No asisten a ninguna película de época. El personaje realmente existe y se llama Isidro García. Un maestro de escuela procedente de la Riojilla burgalesa, hoy ya prejubilado... ...y desde que recaló en el municipio malagueño de Estación de Gauzín... ...hace ya más de tres décadas, quedó prendado por sus serranías... ...entornos e intrahistoria de personajes, lo que le ha llevado a echarse... ...periódicamente al camino con su borriquilla molinera, sin otro negocio... ...que la pura investigación etnográfica en la relación con sus gentes... ...mantener vivas las antiguas trochas y veredas y el más puro disfrute personal. Fueron precisamente escenarios como estos los que en el siglo XIX... ...al mundo el interés por nuestro país. Gracias a relatos y fantasías de viajeros y escritores románticos... ...como Washington Irving, Richard Ford, Tófil Gautier o Prósper Merimé. Mentes ávidas de aventura y exotismo, de lo costumbrista e infrecuente... ...como entonces eran el bantolerismo, los toreros y las gitanas. Y hoy estos paisanos aventando tierra con alado romano y yunta de vacas hoscas... ...cual si estuviésemos en otra época. Aquí ponemos maniato, pimientos, tomates, habichuelas y papas, patatas... ...pues ahorramos días a comprarlo, ¿no? Y además, es cierto que tiene que ser mejor que el comprado... ...porque he comprado todas con micromio y con... ...y estos antes, pues, se hacían todas esas jatas, se haraban con vacas... ...y ahora ya no. Yo creo que es la única que hay por aquí, por todo esto. Tal como está la vida ahora mismo... ...si yo fuera nuevo, yo graba con vacas, esto vi y sembraba con vacas, no yo sé que no. Porque un trasto viene y vale más que lo que es eso. Y esto y lo otro, y ya que tenemos las vacas y hay que echarle a comer, pues trabaja. Con esto es con lo mejor que se hará siempre, más parejo. Total, los mulos también, pero con las vacas, el gañán que sepa. Y si quiera, eso lo muele todo. La bautizada como Ruta de los Ingleses, se hizo famosa en los siglos XVIII y XIX... ...por el trasiego de mercancías que la Colonia de Gibraltar posibilitó... ...en esta intrincada orografía de la Serranía de Ronda. Y aunque hoy en peligro de extinción, el oficio de la riería, resultó su motor principal. José es quinta generación de arrieros, y aunque sus dos hijos continúan la tradición en estas fechas... ...el descorche y la limpieza del monte andan muy parados. De ahí que él aproveche para elaborar las diversas protecciones que componen el ato o aparejo de sus bestias. La jáquima, el atajarre, el ropón, la genía... ...cuando llega la corcha, entre mis hijos y yo sí, llevamos diez mulos. Este año hemos echado muy poco tiempo, y otras veces dos meses según, como se presenta. Bien por la sequía, ha habido años de la sequía que no se han metido ni mano. Y si se han metido mano a los diez días, había que dejarlo porque estaban a pegar. Pero que los animales comen todos los días. Para tenerlos como yo los tengo, estos como el cabrero. Los animales o se tienen o no se tienen. Veo por ahí animales que dan lástima de ver esos animales tirados, amarrados, lloviendo... ...no tienen cuadra, no tienen... ...estos tienen cuadra y comida. La cosa ha estado unos años muy buenos, muy buenos, muy buenos... ...tanto en el invierno como en verano. Bien con las bestias o bien desbrozando, el teléfono no paraba de sonar pero era para trabajar. Y hoy no suena, hoy llaman y no te lo cojan. No es que no te lo cojan, sino que no hay, no había que tener tantas cosas. Porque es que, si te pones a criar animales no puedes criarlos porque están encima tuyas. O sea que, de ponerle bendiciones, de mirarlos, que si no puedes tener un tope de animales, todo eso. A mí me alegra de ver Isidro, un hombre muy educado, un hombre muy preparado. Un hombre que va por la vida, no hace daño, pero va por la vida aprendiendo a los demás. Tanto con sus libros, como ha tenido unos viajes muy largos... ...que hay que ser muy capaz de andar lo que Isidro ha andado. Y ahora aparecen escorpiones ahí entre las colchas, ¿no? Ahora no. Antes se veía hermáticamente, ¿verdad? Se siguen viendo. A mí me han picado hasta dos en el día. ¿Ah, sí? ¿Cómo te curas? Se la ha picado así. Aguantando el dolor, 24 horas. Escucha yo que era a base de guitarreos. ¿Guitarreos? Yo no sé el guitarrito dónde estarías. Cuando llego aquí también hay otra cosa que me llama mucho la atención y es efectivamente que haya gente que todavía sigue moviendo mercancías con mulos. Una cosa fuera de lugar y de tiempo. Sin embargo, a medida que profundicé en su conocimiento y empecé a hablar con ellos, me di cuenta de que además de la actividad que es necesaria, porque a ver quién saca las corchas con un territorio tan agreste como es éste. Es increíble la pasión que esta gente siente, no solamente por los mulos, sino en general por todo aquello que se mueve. La segunda cosa que me llamó la atención fue la supervivencia. Cómo conocen el conocimiento que tienen de plantas, de raíces, de recursos para poder sobrevivir en un medio tan duro como es éste. Si eso lo acompañas con la dignidad, con la que consideran el trabajo, el compañerismo, la solidaridad, son valores que desde luego hacía falta recogerlos. Aquí tenemos los bandoleros, la serranía de Ronda, este ya me he extendido por la Alpujarra y el campo de Gibraltar y eso es lo mismo. Y lo curioso de esto es que un tema me ha llevado a otro. Casi todos los bandoleros que se citan, ninguno de ellos, prácticamente ninguno, son de la serranía. Casi todos tienen relación con el contrabando de Gibraltar. Son gente que quieren verle color al dinero rápidamente, trapichean con la mercancía, con sedas, con tabaco, con café, con medicina y andan metiendo productos sin pagar las aduanas. A raíz del primer delito surge la primera persecución y efectivamente se declaran proscritos ante la ley. Y es ahí cuando vienen aquí a buscar refugio. Más adelante necesitarán una partida con la que hacer frente a nuevos gastos. Y es ahí cuando surge el asalto que conocemos, el asalto a cortijos, a diligencias. Los primeros bandoleros que encontramos aquí son los propios monfíes. Aquellos musulmanes que se niegan a convertirse y se niegan a huir de aquí de la tierra. Hay un montón de soldadesca que se refugian también y prefieren convertirse en bandoleros que no en soldados de la milicia. Más adelante tenemos a Tragabuches, encontramos a Diego Corrientes, a José María el Tempranillo, el Lero y ya avanzando en el tiempo pues encontramos los más recientes. Pasos largos, Flores Arocha y como te digo los últimos, que todavía he tenido la oportunidad de conocerlos y entrevistarlos, los maquis o guerrilleros que andaban por la sierra. La última iniciativa de Isidro tiene mucho que ver con su antigua profesión. Y es que con motivo de la elaboración de la ruta de viajeros románticos, lleva ya algunos años enredado en fomentar la lectura entre los más pequeños, mediante la recogida y edición de sus propios cuentos y dibujos. En sus visitas periódicas nunca faltan municipios como Benarrabá, Benalauría, Gaucín, Atajate, Algatocín, Ronda, Olvera, Grazalema, Algodonales o incluso el mismo Pruna. Se hace sin ánimo de lucro ni ninguna subvención ni ayuda, es simplemente el deseo de querer seguir siendo maestro y de intentar que los niños cuenten lo que les pasa y cuenten su realidad. Pero es simplemente eso, yo me lo paso bien, ellos se lo pasan bien, tampoco hace falta nada más. Personajes en suma salidos de esa introspección por la que en algún momento todos hemos podido pasar, pero que en muy rara ocasión se impone pese a estar ciertos de que cualquier camino personal acertado pasa por satisfacer esas ansias de libertad que no procuran el dinero ni las subvenciones ni los amigos poderosos. Solo el poder ser uno mismo y como dice Isidro, capaz de subir con molinera a aquella cima, disfrutar de la montaña, dormir bajo las estrellas y vivir prácticamente con nada siendo plenamente feliz.